Las burlas de la ignorancia suenan bien, pero no dejan de ser burlas ignorantes. En su relato constante, no se dan cuenta que se evaporan ellos mismos en lo que plantean como razón. Precisamente por la cantidad de personas que ejercen y ejecutan. Esas burlas donde en realidad creen que se burlan de mí son los principales burlados. Y decididamente son los principales burlados porque demuestra la profundidad de la ignorancia que tienen. Pero además demuestra que tienen cobardía para pensar la realidad incluso. Y de ahí ya es más difícil salir, porque podrán cultivarse alguna vez si es que se esfuerzan en hacerlo. Pero la cobardía ideológica y la cobardía de razonamiento, difícil liberarse de esas prácticas. Entonces viven de burlas, viven de hacer burlas, porque no tienen que cotejar nada. Simplemente es un ejercicio fácil, es un facilismo, es una cuestión que se lleva a cabo muy simplemente. O sea, no entienden cuestiones de censura, no entienden cuestiones de difamación, no entienden cuestiones de alteridad. Pero las practican. Y después se burlan de sus propios crímenes, de su propia coacción, de su propio coexercicio. Interesante, interesante porque te deja a las claras dibujado el país del siempre más. ¡No, no, 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 no. ¿Viste cómo es el tema? Después dicen que la violencia es ficticia.